Si quisiste que ella sienta lo que es perderte para que te valore, pero tú sigues pendiente de ella, entonces, realmente, ella no te ha perdido. Recorditas bienvenidos a mi canal, soy Kali y les doy la bienvenida a esta subfamilia Kali Amor y Romance. Y te recuerdo que si quieres atraer el amor a tu vida, debes enamorarte de ti primero. Y el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante y que me lo han pedido muchísimo. Así que, si aún no formas parte de este canal, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un videito nuevo y así no te pierdas de ninguno. Y también, por supuesto, si así lo deseas, puedes regalarme un me gusta, compartir el video con tus amigos y seguirme en Facebook, Instagram y Tik Tok a arroba Kali Amor y Romance. Ahora sí, sin más que decir, empecemos con el súper temita del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de qué hacer si es que a esa chica no le importó perderte. Así es, muchas veces, cuando hay problemas, cuando de repente esa chica no te hace caso, o cuando ya terminaste y ahora es la ex. Parte del proceso implica que, obviamente, tú esperes a que ella sienta ese vacío de tu ausencia, a que ella sepa que de alguna manera te perdió y que cuando eso suceda, cuando ella ya se dé cuenta que te perdió, entonces, de alguna manera, esta pérdida la haga reaccionar. Pero pasa, pasa el tiempo y tú te das cuenta como que ella no está reaccionando, algo no está funcionando, y es que, al parecer, a ella no le importó el perderte. Como que ella sigue normal, ni le va ni le viene, si te perdió o no te perdió. De una u otra manera, ella ya te daba por descontado de su vida y es como que no existes. Y ahora te preguntas, ¿y qué hago? ¿Qué hago si a ella no le importó el perderme? Mira, en primer lugar, mantener la calma y mantener la paciencia. ¿Y por qué te digo calma y paciencia? Porque, aunque tú creas que has hecho todo para demostrarle a ella que te perdió, la razón por la que a la que ella no le ha importado perderte es porque ella sabe, siente y está segura que no te ha perdido. Porque, aunque ahora sea tu ex, porque aunque ya no esté contigo, porque aunque ya se hayan alejado, ella sabe, muy en el fondo, que, de alguna manera, tú sigues ahí, tú estás ahí. Ella no te ha perdido. Y es por eso que no tiene tanta importancia en su vida el perderte, porque no te ha perdido. Y tú dirás, sí, pero ahora ya no nos vemos, ya no nos besamos, ya no nos hablamos. Una cosa es que ya no tengas una relación con esa persona o ya no tengas una relación cercana. Y otra cosa muy distinta, que sepas que lo perdiste, que ya no está ahí para ti, que nunca lo va a estar. Entonces, si a esta chica muchas veces no le importa el perderte, es porque ella sabe y siente que no te ha perdido, aunque ella no tenga una relación estrecha contigo. Entonces, si ella no te ha perdido, porque sabe que sigues ahí de alguna manera, ¿cómo le va a importar el perderte si no te ha perdido? Entonces, no tiene ningún sentido. Es obvio que no le afecta el perderte, porque no te perdió. Tú no puedes sentirte afectado por perder algo que sabes que no lo has perdido. Así que, de ahí tienes que partir. De analizar un poco en que quizás, lo que tú estás haciendo, para que ella sienta que te perdió, como que no es suficiente. A lo mejor, ella no siente que te ha perdido. Y es que para que ella pueda sentir que realmente te perdió, tiene que ser una distancia verdadera, una distancia real. Una distancia en todos los sentidos. No solamente una distancia física. Tiene que ser una distancia física. Una distancia, de alguna manera, emocional. Una distancia virtual. De nada sirve que digas, es que yo no la veo, yo nunca me encuentro con ella, ni siquiera nos chocamos. Pero que como emocionalmente sigues esperanzado en que ella va a volver, en que este, que lo otro, tú le preguntas a todo el mundo cómo estás, si saben de ella, si la vieron o no la vieron. Todo el mundo le cuenta. Ella sabe que sigues ahí. De nada sirve que no la veas, si es que vas a revisar todas sus historias, si es que vas a darle like a todas sus fotos, si vas a volver a comentar en fotos antiguas, si es que ella puede ver que tú eres el primero que le ve las historias del Instagram todo el tiempo. Por supuesto que aunque no la ves físicamente, ella sabe que sigues ahí. Entonces, para que pueda realmente darse este efecto de, lo perdí, tiene ella que ver que te haya perdido de verdad. Y para que ella sienta y vea que te perdió de verdad, tiene que haber una distancia real. Una distancia no solamente física, una distancia también emocional, una distancia virtual. Y es que si tú sigues muy al pendiente de ella, en ese modo de, por si acaso, aquí sigo, cualquier cosa, aquí estoy y a ver, estoy esperando cuando te das la vuelta, cuando me miras. Si te das cuenta de alguna manera energéticamente, sigues ahí para ella, sigues disponible. Y mientras sigas disponible, pues obviamente ella no te perdió. ¿Cómo va a sentir que te perdió? Para que ella sienta que te pierde, tiene que realmente perderte. Y mientras tú sigas muy al pendiente de ella y viviendo por ella y para ella y haciéndole el centro de tu mundo, ella no te ha perdido. Entonces no va a poder ser impactada por el efecto de perderte. A que ella sienta que te ha perdido al 100%, como te decía, la distancia tiene que ser real. Física, virtual y también emocional. Y tú dirás, Kali, pero ¿cómo hago eso? Entonces no le pregunto a los amigos en común por ella. No, no se trata de eso. Se trata de que trabajes en ti mismo. En que dejes de hacerla a ella el centro de tu vida. El que realmente ya no te importe si eres o no importante para ella. Aunque quieras en este momento recuperarla, volver a hacer que se arrepienta, que te valore todo lo que quieras. Si estás en este punto en el que sientes que tu ausencia física no le importó, tienes que tomar otras medidas. Y la medida más importante es buscar una distancia real. Y para encontrar una distancia real con ella, tienes que encontrar un acercamiento real contigo mismo. Cuando vuelvas a conectar contigo mismo, con tu propio ser, cuando vuelvas a recuperarte y a dejar de estar todo el tiempo pendiente de ella, es cuando ella realmente te habrá perdido el 100%. Mientras tú sigas ahí detrás, mientras tú sigas el pendiente, ella no te perdió. Y si no te perdió, ¿por qué tiene que preocuparse? ¿Quieres que te pierda el 100%? Recupérate tú al 100%. Deja de estar detrás de ella. Una vez que eso pase, ella ahí recién te habrá perdido el 100%. Y es que mientras sientas que la necesitas, lo quieras o no, de alguna manera vas a demostrar esa necesidad. Es como cuando tienes hambre. A lo mejor no lo dices. A lo mejor estás en una reunión y no dices, tengo hambre, me muero de hambre. A lo mejor no vas y atacas el refrigerador. Pero tienes tanta necesidad de satisfacer esa hambre, tanta necesidad de comida, que de alguna manera se te va a notar. A la mínima que alguien te dice, oye, de aquí salimos para tal lado, ¿qué vas a decir? No, aunque no le digas por qué, es no porque tienes que ir a comer primero. Entonces de alguna manera tú estás vibrando en una frecuencia donde todo va a ir alrededor de esa necesidad. Entonces mientras tú la sigas necesitando a ella, mientras tú sigas sintiendo que la necesitas para volver a estar bien, la necesitas para volverte a sentir amado, la necesitas porque la adoras, la amas y bla, bla, bla. Quieres o no, vas a demostrar esa necesidad. Y mientras tú le demuestres esa necesidad, ella lo va a tomar como que, guau, él me necesita. Quiere decir que de alguna manera soy más importante. Soy tan importante que me necesita. Y cuando una persona, un ser humano se pone en esa posición de es a mí al que me necesitan, no yo quien necesita de él, es como darle la sartén por el mango, el control de la situación. Y mientras ella tenga el control de la situación, sabe que no te ha perdido. Ella te pierde el momento en el que no haya sartén, no haya mango de donde movilizar la situación. Ella sabe ahora que aunque no te escribe una semana, el día que te escriba tú vas a responder. Ella sabe que aunque no te hable un mes, el día que te hable tú vas a correr detrás de ella. Y si ella sabe y está segura de eso, es porque no te perdió. Entonces, los efectos que tú quieres generar en ella no se están dando, porque en realidad eres tú, con esa necesidad de ella y con esa falta de amor propio, el que la está distanciando al darle la seguridad de que sigues ahí para ella, de que sigues ahí disponible. De alguna manera, quiero que entiendas que en el momento que te recuperas tú mismo al 100%, y ella te logra perder al 100%, es que las condiciones entre ustedes dos se van a equiparar, se van a volver iguales. Y se necesita que ambos estén en igualdad de condiciones para que obviamente ambos puedan esforzarse. Si ella está aquí y siente que no te necesita, y tú estás aquí, pero empiezas a sentir que la necesitas y que estás desesperado y que en realidad ella te hace un favor a ti, mirándote y hablándote, lo que tú estás haciendo es ponerte por debajo. Le ruegas, le insistes, crees que haces como que ¡Ay! Ya me alejé, me perdió, pero sigues ahí, sigues ahí. Hay una desigualdad donde mientras ella se sienta arriba, superior, más importante, no te va a prestar la atención que merece la situación. Pero en el momento en que los dos estén al mismo nivel, que ni el uno ni el otro tenga necesidad de nada, ni de nadie, simplemente son dos personas que se aman, que se quieren, que se valoran, que están dispuestas a conocerse. Es en ese momento cuando la igualdad de condiciones se da que realmente puedes volver a retomar esa conexión con esa persona y en realidad en estos casos que realmente puedes comenzar a construir formas de conectar con esa persona. Porque en este momento, si te has dado cuenta, el restablecer esa igualdad por medio de el hecho de hacer que se den cuenta que te perdió, no está funcionando y no está funcionando porque realmente si analizas dentro de ti, ella no te ha perdido. Porque ella sigue sabiendo que estás ahí para ella. Porque si ella te hubiese ya perdido, a lo mejor tú no estarías ni siquiera viendo este video. Así que, ricuritas, ténganlo muy en cuenta y por supuesto, si aún no formas parte de esta familia, recuerda que puedes hacerlo ahora mismo dando click al botón de suscríbete, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook y Instagram y TikTok arroba caliamanioromance. Y ahora sí, antes de decir el último bye, voy a mandar los saluditos del día de hoy. Y los saluditos van para Pimienta Rosa, Daniel Logan, para Beach Man, para Richard Napa, para Carlos Felipe Casas, para Dionisio Rodríguez, para Ben Solo y para Eduardo Guzmán. Muchísimas gracias chicos por comentar en los videos, sigan comentando que yo seguiré mandando saluditos. Los quiero muchísimo. Bye. Música 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 Música